Bueno, aquí estamos, no sé cómo está tocando Está llamando mi esposita No sé cómo está tocando Está llamando mi esposita Está llamando mi esposita Está llamando mi esposita 1, 2, 3 Dame más de esa guitarra de James, please Rock, 3, and Verso Un poquito más de mano Throw Test, test, uno, dos, testing. Coro, coro, one, two, three. Alleluia, alleluia, mi alma clara. Full band, everybody. Chorus, coro, commentale, todo el mundo.